A ver, como siguió, está igual, hubo una mejora. Se levantó ayer, pero o sea, ya lo ve un poquito más despierto. Sí, yo también la mirada se la veo diferente. Se la veo diferente. Todavía no está totalmente recuperada. Entonces, hay que agarrar la oreja. Agarre bien la cabeza para que no se mueva. La temperatura normal, aunque un poquito más elevada que allá. Pero no es calentura esto. Eso, dentro de esos parámetros normales. ¿Qué le dio de comer? No, no quiere comer nada. ¿Y lo que le dije que le diera? No lo dio. No hice lo que le dio. Pero es que no es que quiera, es a la fuerza. Se lo di así, como a fuerza, pero... No, 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 se quita, se saca. Se saca y lo tira, lo hace así. Bueno, pues, hay que hacer la lucha con el Gerber de pollo o el Ensure. Ahí lo que más. Lo bueno que ayer le puse proteínas, le voy a volver a poner. Es por eso que no está tan... El suero que le puse, porque si no ha comido, fuese para que estuviese peor. No es el caso debido a los nutrientes que se le puso ayer. Bien, vamos a continuar el mismo tratamiento. Vamos a continuar el tratamiento. Lo mismo de ayer. Bueno.